Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este lanzamiento de temporada de Uruguay que realizamos por segunda vez aquí en Argentina. Quiero saludar especialmente a las autoridades nacionales de la República Argentina que nos están acompañando, al cuerpo diplomático de varios países, a las autoridades uruguayas, a los operadores turísticos, a la Cámara Uruguaya de Turismo y a los representantes de la prensa que desde hoy muy temprano nos están acompañando y nos ayudan a difundir todo lo que el Uruguay tiene para ofrecer. Pero quiero especialmente reconocer por parte de todo el equipo del Ministerio que nos está acompañando ahí, a nuestro querido, querido, querido embajador de Uruguay en la República Argentina, Héctor Vescano. Y a todo su equipo por recibirnos nuevamente en su casa, en nuestra casa, para realizar este lanzamiento. Y digo al embajador y a todo su equipo porque les puedo asegurar que todos los funcionarios de esta embajada han trabajado hace días y días para que esto salga lo mejor posible. Hace un año, les decía, realizamos esta actividad aquí mismo convencidos y nos fuimos más que convencidos y por eso este año volvimos, que era la mejor forma de transmitirles nuestro mensaje a ustedes, a ustedes, los argentinos, que son nuestros principales visitantes. Y que como en algún momento un spot publicitario dijo, yo hoy vuelvo a repetir desde el corazón, más que turistas son hermanos de la República Oriental del Uruguay. Así que muchas gracias argentinos todos por acompañarnos año a año. Este año el Uruguay va a cerrar con más de 3 millones de visitantes y de esos 3 millones vamos a tener una cifra récord de visitantes argentinos. Va a ser la cifra más alta de argentinos que haya visitado el Uruguay cerca de 2 millones y eso realmente nos llena de satisfacción. Y son visitantes en un número muy importante en verano, fundamentalmente atraídos sin ninguna duda por Punta del Este y por todo a nuestras costas, pero justo es decir que nos están visitando durante todo el año. Porque Uruguay, por suerte, ya no es solo turismo de sol y playa, sino que tenemos una enorme cantidad de hermosos destinos y propuestas para todo el año, como por ejemplo Colonia, gracias Intendente, Montevideo, las Termas, el Corredor del Río Uruguay que nosotros llamamos Corredor de los Pájaros Pintados, ese turismo náutico que se está desarrollando en ese litoral fantástico del Uruguay, el turismo en espacios de naturaleza y tantos otros que cada vez convocan más y más argentinos. Y quiero decirles acá que ese turismo náutico ha sido producto de un enorme trabajo del equipo, de una consultoría que hace unos años el Uruguay hizo, hoy tenemos un plan de desarrollo estratégico y de un programa BID de mejora de la competitividad de los destinos turísticos que por primera vez en la historia el Uruguay conquistó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que hace media hora en Washington acaban de aprobar un tercer programa BID para el Uruguay. Estamos muy contentos. Hasta octubre Uruguay había recibido 2.600.000 visitantes, de los cuales, como ya les decía, 1.600.000 son argentinos. Y la próxima temporada nosotros la vemos con una enorme perspectiva, perspectivas muy alentadoras porque, entre otras cosas, este año tenemos condiciones favorables, existen posibilidades más convenientes para los turistas argentinos y como se sabe Uruguay hace unos años devuelve el IVA a todas las compras turísticas. Nuestro trabajo en conjunto con el sector privado y público departamental está enfocado a ofrecerle a los turistas cada vez más y mejores servicios, con una infraestructura acorde a sus necesidades y con una atención cada vez más profesional. Entre otras muchas novedades que podrán encontrar en los diferentes destinos, decimos que en Maldonado se están llevando a cabo obras de reparación por los daños sufridos por el último temporal, pero se han instalado cámaras de vigilancia y la próxima habilitación de un nuevo tramo del anillo perimetral que une Punta Ballena con los balnearios al este del Arroyo Maldonado y una Piriápolis totalmente renovada. En Rocha hay una enorme mejora de la infraestructura y los servicios públicos como todos los accesos a balnearios, como Balizas, como La Paloma, como Punta del Diablo. Se está terminando la terminal de Omnibus en Rocha y en el Chuí y van a tener este año Wi-Fi gratis en todas las playas de la costa de Rocha. En Canelones se está trabajando en la promoción del turismo enológico y en cuanto al turismo accesible para todos, se llevan a cabo obras importantes de recuperación de las bajadas a las playas de la costa canaria. Colonia va a pasar de las 4.600 plazas que hoy tiene, antes de fin de año va a sumar 200 plazas más distribuidas entre Colonia y Sacramento y un conjunto importante de posadas de campo próximas a los centros poblados, turísticos más importantes del departamento. Y en Montevideo hay un trabajo muy importante hacia la transformación de una Smart City, de una ciudad inteligente y sostenible. También instalará internet gratis en 100 espacios públicos de la ciudad y la conectividad sumará una nueva prestación a la ciudadanía en aquellos lugares de mayor afluencia de turistas que llegan a Montevideo como la Ciudad Vieja, 18 de Julio, la Rambla, etc. Por suerte hoy tenemos una agenda bilateral con la Argentina que nos permite pensar en promoción conjunta en mercados lejanos, que nos permite estar juntos en la feria de cruceros en marzo en Miami, en la C-Tray y que nos ha permitido ya tener una ruta jesuítica que es un circuito integrado entre Uruguay, Paraguay y Argentina. Esta mañana mantuvimos una reunión muy fructífera con empresarios argentinos aquí en la residencia con la finalidad de intercambiar opiniones para trabajar en conjunto y atraer posibles eventos a realizarse en nuestro flamante centro de convenciones de Punta del Este. Como saben, en julio pasado se inauguró ese centro de convenciones en el que albergó exitosamente a un evento de categoría internacional como fueron los premios platinos, la tercera edición de los premios platinos a lo mejor del cine iberoamericano. Es un centro de primera generación, tiene capacidad para más de 5.000 personas, más de 7.000 metros cuadrados para exposiciones, para ferias, para congresos y para conciertos. Así que esta es una importantísima oferta que nos permitirá a ambos países continuar desarrollando un sector tan dinámico del turismo como es el turismo de reuniones y de congresos máxime cuando en el primer trimestre del 2018 Montevideo también contará con el Antel Arena para 12.000 espectadores, una arena deportiva pero también de espectáculos y también de convenciones. El turismo es realmente un sector dinamizador de la economía regional, así lo hemos reafirmado todos los ministros de Turismo del Mercosur cuando nos reunimos a fines de septiembre y declaramos nuestro compromiso y nuestra voluntad de implementar políticas públicas que favorezcan la actividad turística regional. Y estamos convencidos, absolutamente convencidos, que debemos trabajar en conjunto, públicos y privados de los países del cono sur para el desarrollo de una estrategia común de conectividad integral tanto aérea, fluvial como terrestre. Debemos seguir trabajando en desarrollar circuitos integrados con nuevos productos y nuevos destinos. Queremos decirles que Uruguay además empezó a implementar sus regiones, que está trabajando como regiones, que tiene previsto ayornar el plan de desarrollo estratégico del turismo que llegaba al 2020, vamos a llegar al 2030, vamos a hacer un trabajo ahí profundo de mirada estratégica. En Uruguay se deja de pensar políticas públicas de temporada en temporada, sino que queremos tener una mirada larga que nos permita definir políticas a mayor o largo plazo. Los invito, por último, porque sé que estos discursos en estos eventos no es a veces lo más importante, pero nosotros sentimos la responsabilidad de transmitir algunas de las ideas que tenemos y por qué hoy estamos aquí. Los invito a ver la campaña publicitaria y nuevamente, muchas, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos a todos en el Uruguay Natural. Muchas gracias.